Unas 200 empresas proveedoras de soluciones tecnológicas participaron este año en la tercera versión de la Expo Eficiencia Energética, donde la compañía Global ABD destacó con el lanzamiento de su primer concurso de innovación en eficiencia energética aplicada a minería en Chile. Durante tres días, más de 9.000 personas visitaron la Estación Mapocho para conocer las novedades de esta feria organizada por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, primera institución en Chile y Latinoamérica dedicada a promover y consolidar el uso eficiente de la energía. En este espacio de discusión en torno a la eficiencia energética, ADD en Chile dio a conocer su primer concurso dirigido a estudiantes de pre y posgrado de instituciones de educación superior de todo Chile, quienes podrán participar enviando un proyecto conceptual que solucione de manera óptima problemas reales de energía presentes en el sector minero, motivándolos de esta forma a acercarse a nuestra principal industria productiva y a innovar. Bueno, para ABD tiene una importancia fundamental el ser partícipes en esta feria para el lanzamiento del primer concurso de innovación de eficiencia energética en procesos mineros y estamos involucrando a los estudiantes de nuestro país. Es de una importancia muy fundamental que sean los estudiantes quienes puedan reconocer oportunidades de mejorar los procesos industriales, específicamente los procesos mineros. ¿Pero en qué procesos de la minería existen problemas energéticos? Yo los invito a que busquen oportunidades de aplicación en lo que son las plantas concentradoras en la minería del cobre en Chile, en particular en las bombas alimentadoras de ciclones por ejemplo o bombas de pulpa dentro de la planta concentradora. En particular aplicaciones en donde tradicionalmente se utiliza un motor, una caja reductora o sistema de reducción por poleas, utilizar una nueva tecnología de un motor de imanes permanentes por ejemplo acoplado directamente a la bomba de pulpa. Ahí podemos lograr ahorros muy interesantes en lo que es consumo de energía, reducción del espacio y también una mejor performance y disponibilidad del equipo. Bueno, yo quiero hacer partícipes a todos los estudiantes universitarios de Chile en esta emisiva que nosotros estamos liderando. Creemos fehacientemente que son ustedes los que podrían ayudar a encontrar soluciones a la problemática actual que tiene que ver con la reducción de costo energético en procesos mineros. Los invitamos a participar en esta gran iniciativa a todos los estudiantes pre-grado y post-grado bueno, con muchas ganas. Nosotros vamos a estar aquí para apoyarlos en todo lo que necesiten desde ABB. ABB, potencia y productividad para un mundo mejor. ABB.